Música Pero chiquitito, yo te debo seguir amando mi gusto por él Pero papacito, yo te debo seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazón, aunque en eso, aunque en eso ya acabó mi gusto Música ¡Ay papacito, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Música Pero chiquitito, yo te debo seguir amando mi gusto es para un papacito yo te deje seguir a paso a donde estés aunque me den de balazo toquen eso toquen eso que al cabo mi gusto es